Música Esperemos que estés con nosotros Le mandamos una invitación De rodillas que estaba este viejo Y habitarás en mi corazón La tristeza, dolor y problemas En tus manos la voces, Señor Hoy queremos gozar de esta fiesta ¿Dónde tú eres? Música ¿Qué tal lo dijo? Música Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que es todo el paro espiritual Para dedicarles con fiesta mía Ese goce Nuestro rey celestial Nuestro rey celestial Para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al rey celestial Música Y al libro le daremos la honra Y al Padre le daremoslo Hoy queremos gozar esta fiesta Bendición de tu Espíritu Santo Bendición de lo alto 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 Nuestro rey se eligió